Ante la ola de perfección en redes sociales que lejos de contribuir a que las mujeres tengan un alto autoestima y se acepten como son, surgió hace algún tiempo el movimiento Body Positive, impulsado por varias mujeres que apuestan por aceptar el cuerpo tal y como es. El fenómeno no es solo sobre el llamado Plus y C, se trata de aceptarte si eres inválida, si tienes un daño en el cuerpo o lo que tú sientas que te hace imperfecto, la idea es sentirse feliz con su cuerpo. Gracias al movimiento, muchas chicas que están en contra de seguir el estereotipo en Instagram, que entre poses muy cuidadas y filtros, dan un reflejo sesgado de la realidad, por ello, impulsan que en las fotos que ellas comparten los mensajes transmitan ideas de autoaceptación. Un ejemplo de este movimiento Body Positive, es el de dos modelos australianas que han incendiado a las redes sociales, Georgia Hibbs y Kate Wasley crearon la cuenta Annie. Body guión bajo co para demostrar al mundo que todos los tipos de cuerpo lucen fabulosos en bikini. Hace algunos meses, las chicas subieron en su cuenta de Instagram una serie de fotografías que en poco tiempo se volvieron virales. Algunos usuarios de dicha red social se cuestionaron si las fotos estaban editadas porque Kate Wasley lucía más delgada de lo que en realidad era. Las críticas sobre su figura las impulsaron a demostrar que aman su cuerpo tal como es, y recientemente fueron las protagonistas de traje de baño en la revista Sports Illustrated. Su cuenta de Instagram ya suma 234.000 seguidores, en sus redes publican fotos luciendo en bikini, lencería y mini vestidos con los que orgullosas de su cuerpo posan ante las cámaras. A continuación te dejamos algunas de sus mejores fotografías que han inspirado a cientos de mujeres con su movimiento body positive. Música Música